Semana pasada presentamos a nuestros amigos de la feria Emprende Perú 2022 y la verdad que grabamos tantos emprendedores que ahora va la segunda parte. Vamos a chequear esta feria que todavía continúa hasta el 15 de marzo. Chequen la nota. Y nuestras cámaras llegaron al cruce de la avenida Venezuela con Fossett, donde se encuentra la feria Emprende Perú 2022. ¿Quieres ver qué emprendedores se encuentran aquí? Entonces, sígueme. Piero, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en la feria. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Mira, te comento. Llegamos a la feria Emprende Perú 2022, donde podrás encontrar cualquier tipo de accesorio, bisutería, juguetes, zapatos, relojes, caja china, todo lo que puedas hacer de tragos. Así que tenemos, de verdad, fenomenales productos. Claro. Igual aquí en pantalla está apareciendo toda la información para que, sí, como lo dice nuestro amigo Piero, tu amigo emprendedor que tienes un producto, un servicio, algo que promocionar, la feria está abierta para ti, para que promociones todos tus productos. Es un espacio en el cual uno puede apoyarse, ¿no?, en exponer sus productos y con precios súper módicos. Claro, tenemos los precios de 5 soles hasta 50, 60 soles de diferentes productos. Y, por ejemplo, si yo quisiera poner mi stand, no, no sé, yo vendo relojes, pongo mi stand, más o menos cuánto me cuesta el espacio. Dependiendo, por ejemplo, esta feria tuvo el costo de 540 soles por los 18 días. Súper, súper barato. Ahora, ¿esta feria hasta cuándo va? Hasta el 14 de marzo de este año. Así que aquí en pantalla está apareciendo toda la información de nuestros amigos de la feria y ya lo sabes, ¿ah? Ahora sí, ¿sabes qué? Me ha provocado, así que voy a entrevistar a nuestros amigos emprendedores. Claro que sí, Rocío. Vamos allá. Voy para allá. Me confieso, soy un amante del café. Verano, otoño, primavera, invierno, todo el año yo tomo cafecito. Y si es de Don Cali, mejor todavía. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Kimberly. Kimberly, cuéntanos un poquito sobre Don Cali. Bueno, Rocío, te comento un poquito. Nosotros somos la empresa Don Cali Café, una empresa que se dedica a la producción y a la venta de café peruano. Nosotros hacemos los cultivos en Selva Central, justamente en Chanchamayo, Junín, y también en Río Tambo, en Satipo. Nosotros tenemos tres variedades, que son especial, premium y gourmet. Y bueno, nuestro objetivo en esto es que la gente ya consuma un poco más de café de nuestra nacionalidad, que es peruano. Ay, no, yo soy consumidora, de todas maneras, de café, por si acaso. Así que, si ustedes quieren saber más de Don Cali, ¿dónde los podemos seguir? Nos pueden seguir en página Facebook, como Don Cali Café, y también en Instagram, o pueden llamarnos al 970-344-108. Muchísimas gracias, Kimberly. Ahora probemos el cafecito. Sí. Otra cosa que nos encanta y que aquí lo vamos a encontrar en la Feria de Emprende Perú, son los dulces, porque toda feria tiene que tener algo dulce. Por eso estamos con nuestros amigos de WikiWassi. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cuál es tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? A ver, les comento un poco. Como sale nuestro eslogan, en el lado derecho, dulzura que provoca. Claro, está para todas las ferias. El día de hoy les vamos a presentar un poco lo que es los WikiWaffles, pero nos vamos a enfocar en los Babel Waffles. Son waffles en forma de burbuja, en el cual lo puedes acompañar con helados y también con toppings. A la vez también tenemos un poco lo que son los salados. Tenemos los Corn Dogs en tres tipos de presentaciones. Empanizado con Doritos, empanizado con Ramen y empanizado con Panko, que es pan rallado japonés. ¡Qué rico! Ven por acá más acá, corazón, porque además no solamente tenemos esos... Me gustaría probar el del rame, es delicioso, ¿no? Sí, es buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo podemos contactarnos con ustedes? Nos puedes encontrar en Instagram como WikiWassi, nos puedes encontrar en Facebook como WikiWassi Perú y también por WhatsApp al 929-816-671. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a probar.